Ahora es mi turno de brillar. Prueba Fructis de Garnier, con ingredientes naturales y concentrado activo de frutas, para un cabello cuatro veces más fuerte y tres veces más brillante. Fructis, la fuerza para brillar. Que sopa, Panamá, sean todos bienvenidos a lo que no se vio de Dancing with the Star. Yo cambié mi pollo móvil por una bicicleta, la gasolina está muy cara, acompáñenme. Hey, monstruo, ¿con cuántos voltios de electricidad tú te peinas al día? Como con 10, 10. No se me ha olvidado la competencia. Yo espero que tú estés practicando. Esto de bachata. ¿Cómo cuánto tú cobraría por hacer lo que no se vio de Dancing? Yo cobro caro. Bueno, Rizel, ve apuntando ahí. Bueno, Paola, ahora que ya no tenemos compromiso con Dancing y nada de eso, ¿tú crees que tú y yo podamos como que...? ¿Qué tú me quieres tratar de disinuar? Eh, nada, nada, no te preocupes. Hola. Pollo, ¿dónde has estado? Hay como un problemita con tus pantalones. ¿Se te encogieron? Eh... Eh... No, mira, te explico. Es una moda europea totalmente nueva, llegada a Panamá. Pero déjame explicarte. Ay, mi amor, está desarreglado. Ven, yo te arreglo. Tú eres mi amigo. Y tú eres mi marido. Pollito, pollito, aquí tengo tu huevito. Yo puedo ayudar ahí, yo puedo ayudar. Si quieres, yo te lo pongo, no hay problema. ¿Dónde está la barra de Iván? Y por último, pero no menos importante, ¿dónde está la barra de Yosemí? Bueno, mi gente, esto fue lo que no se vio de Dancing with the Stars. Yo soy El Pollo TVN y ahora me toca disfrutar el show con dos lindas chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!